Ok, mi pregunta es la siguiente, y yo le había dicho a usted primeramente que me enseñara algo, ¿verdad? Y usted me dijo que no, que no podía porque estaba la doctora. Sí, que no podía porque es muy sexoso. Sí, no, no, no. No, yo lo que le decía es que antes de que me pregunte nada, es que ni la paciencia, ni la gratitud, ni la fe se pueden enseñar. O sea, no hay escuela como tal para eso, ni un temario que se pueda seguir. Pero a ver, continúe la pregunta, porque queremos que se escuche bien. Y yo le respondí a usted lo siguiente, yo le decía a usted que yo creo que he trabajado un poquito en esas tres cosas, y lo que se me complica bastante es de que no me puedo mantener en la fe. O sea, trabajo un día y retrocedo. Entonces, ese era como que lo que yo quiero que usted me enseñe, ¿sí? Como mantenerme en esa fe tan tremenda que usted ha tenido todos estos años, o sea, todos estos... El proceso más que nada más fuerte que ha vivido, o sea, no, no, no. Porque por más fuerte que yo sienta algo, me hace retroceder. O sea, puedo durar un día firme en la fe y creyendo en el supremo, en el Dios, no sé, y de repente... Caer otra vez. Caigo, caigo, y eso sí como que me hace sentir peor, ¿no? Es muy importante que, y ayer lo platicábamos, Mónica y yo con una persona, es muy importante que... Tenemos que aclarar por eso. El hombre que soy un día de hoy, no soy el mismo o no era el mismo hace 20 años. O sea, mi proceso de vida me ha llevado a ser la persona que soy hasta ahorita. Uno puede decir que naces con fe o que tienes fe, pero hasta que esa fe no se ve probada, o sea, con situaciones difíciles en la vida, es cuando te das cuenta qué tanta fe tienes o qué tanto te puedes mantener en fe. Entonces, por eso digo que es importante entender que la persona que yo era hace 20 años, inclusive hace 10 años, no se parece a nada o en nada a la persona que soy yo. Eso es bien importante. Porque luego pensamos que todo esto es como que automático. De un día para otro voy a decir, ahora tengo fe y ya. Segundo, nosotros en nuestra calidad de humanos, dejamos o perdemos la fe muy seguido, porque también los embates y los trancazos que nos da la vida todos los días nos hacen salirnos de esa frecuencia, de esa sintonía en la que debemos de vibrar. Entonces, y eso me pasa a mí también, obvio. Yo de vez en cuando también dudo, pero lo importante aquí es estar consciente. O sea, la pregunta que hace usted ahorita habla de conciencia, precisamente, porque las personas que no están conscientes, que son el 99% de las personas en el mundo, son las que no se dan cuenta cuando se salen de esa sintonía de gratitud o de fe todos los días, porque al final de cuentas la fe y la gratitud es casi lo mismo. Entonces, cuando ya hay conciencia, eres consciente de que debes de estar en gratitud y te atrapas a ti mismo saliéndote de la conciencia de ese momento. Entonces, las personas que no están en esa conciencia simplemente dicen, ¡ay, qué mal está mi vida! ¡Qué mal me fue este día! ¡Qué mal está todo a mi alrededor! Y ahí se quedan, vibrando en esa sintonía. Nada más, ahí no se puede salir. Pero los que empiezan a tener conciencia se dan cuenta de que lo están haciendo. O sea, conscientemente caen en eso y luego dicen, ¡no, espérame! ¿Qué estoy haciendo? Tengo todo esto que es bueno en mi vida y yo me estoy saliendo de esa sintonía y estoy cometiendo un error. ¿Me explico? Sí. Entonces, el solo hecho de tener conciencia ya habla de una persona que está avanzando. Eso es muy bueno. Y que pueda retomar el momento que ella quiera. Exactamente. Esa es la clave, precisamente. O sea, estar lo suficientemente conscientes para atraparte en el momento y decir, ¡ah! Ok, no, pero estoy cayendo en el yo de hace 10 años o de 5 años o de hace 5 minutos y ya no quiero ser esa persona. Y entonces regresas y lo primero que hay que hacer es tratar de buscar momentos donde estuviste muy fregado. O sea, momentos donde estuviste de la chica, nada, feo, mal. No sé, la pérdida o la muerte de tu ser querido que más te doyó. Y en ese momento dices, en este momento estoy tan mal como estaba hace 10 años cuando perdí a mi mamá, por ejemplo. Y dices, no, pues no, ¿verdad? Entonces agradeces. Lo que sea. A mí me pasa muy seguido, hace rato platicábamos de mi pierna. Cuando me falla la piernita todavía, sé que quiero subir las escaleras y me ando matando o algo. Y entonces digo yo, híjole, qué mal me fue este día porque me caí, ¿no? Y luego pienso, ¿te acuerdas cuando no podías caminar? O sea, ¿te acuerdas que...? Sí, porque hubo momentos en que mis piernas estaban muy bien. Pero yo no tenía la fuerza física para caminar. Y entonces regresas a la gratitud donde te tienes que mover todos los días. ¿Me explico? Sí, perfectamente bien. O sea, una vez yo, hace tiempo, no sé cómo se llama el video, pero por ahí luego se lo paso. Es un video donde yo hablo de que sí es importante y sí es bueno compararnos. Compararnos con los demás. Porque hace muchos años nos dijeron a todos que cada quien tenía su proceso, su andar, su camino. Y no debíamos de compararnos con los demás. O sea, cada persona tiene su proceso y si tú vas más lento que el otro está bien, no hay ningún problema. Pero yo digo que sí es bueno compararnos. Luego dicen que si nos comparamos es malo, que vamos a caer en depresión y que no sé qué, que la freada. Por eso no es bueno ver el Facebook y toda la gente que viaja. Porque si no viaja uno se siente mal y todo eso, ¿no? Yo digo que sí es bueno compararnos. Debemos de compararnos, pero con la persona que está jodida. Por ejemplo, el día que te duelen las piernas, compárate con el que no tiene piernas. El día que te quejas de tu trabajo porque tienes mucho, compárate con el que tienes seis amarras buscando y no encuentras. Sí, el día que te quejas del marido, pregúntale la que no tiene. Ay, sí, es cierto. Sí, es que es cierto. Entonces, nosotros mismos debemos de compararnos en nuestro día a día con nuestros momentos más difíciles. Tenemos que hacer, por eso yo siempre hablo del ejercicio de gratitud en las mañanas y el ejercicio de gratitud en las noches antes de dormir. Y en la mañana, digo yo, antes de despertar, cuando estás así como comodoro, empieza con tu ejercicio de gratitud. Mónica lo sabe que ahorita nos está grabando, no sé qué lado usted. Acá está. Yo me levanto 20, 30 minutos antes, ¿verdad, Mónica? Pongo mi alarma. Me despierto antes. Antes de que me tenga que despertar, pues verdaderamente despierto ya. Y empiezo a hacer mi ejercicio de gratitud. Primero que nada, agradezco todo lo malo que me ha pasado en la vida. Siempre, siempre, siempre empiezo por la muerte de mi madre. Cuando yo tenía cuatro años. Cuando en ese momento, pues a lo mejor era muy doloroso para mí. Ahora entiendo que tenía su razón de hacer todo ese dolor. Entonces, agradezco todos esos momentos porque gracias a todo eso soy quien soy el día de hoy. O sea, más fuerte, por ejemplo. Más fe. Y después empiezo a agradecer todo lo que tengo ahorita. No, el techo empiezo siempre. Mi esposa en ese momento a un lado de mí, mi familia, todas las personas que han estado a mi alrededor y que me han enseñado siempre algo. Y tercero, empiezo a visualizar lo que será mi día y lo que quiero que sea mi vida en los próximos 10 o 15 años. Y poco a poco las cosas se van haciendo realidad. Entonces, cuando repasas todos los días, todos los días las cosas por las que debes de ser agradecido, vives en gratitud 100% del tiempo. Eso también tiene mucho que ver. Entonces, por un lado es compararte con tus momentos más difíciles o más duros. Y segundo, agradecer las cosas que tienes en este momento. Por eso el mensaje para todos es el mismo. Fe, paciencia y gratitud. Y me tomó muchos años entenderlo, muchos años comprender ese mensaje. Y el día que lo comprendí, lloré. Lloré mucho. Mónica se acuerda, me imagino, de ese momento, que no hace mucho de eso. Entonces, se regresa siempre a lo mismo. ¿Por qué lloró? ¿Cuál fue? O sea, el sentir encontrado o alegría. Sí, sí. Todo eso. Es que todo eso es en uno. Por un lado, porque comprendí el mensaje. Porque después de, sobre todo de muchas semanas, habían sido años de tratar de comprenderlo, pero sobre todo las últimas semanas donde yo ya había regresado a mi vida normal, poco a poco me estaba incorporando, ya me sentía mejor, estaba haciendo ejercicio como nunca. Y poquito a poquito estaba encontrándome otra vez yo. Y descubrir que el mensaje en todo el proceso, pero sobre todo los últimos meses de hospitalización, habían sido esos. Me dio mucha felicidad. Porque aparte el mensaje me llevó a hacer cuenta como palabras de Dios, pues verdaderamente. Yo estaba en ese momento tratando de darle palabras de aviento a otra persona que desafortunadamente ya falleció. Pero no me daba cuenta que era un momento catártico, donde yo estaba dándole lo que yo pensaba que le podían servir como palabras de aviento. Y en el momento las estaba recibiendo como si fueran para mí mismo. Y entonces dije, el mensaje es, le quería decir yo a él por el mensaje, pero yo decía, el mensaje es, y en ese momento lo recibí atrás. Lo que has comprendido en todo este proceso significa, básicamente se definen esas tres palabras, fe, paciencia y gratitud. Sí, porque la paciencia estaba ahí siempre. Sí, y es que sin fe no puedes tener paciencia, y sin paciencia no existe la fe. Porque tú puedes decir, tengo fe, pero si no sabes esperar. Pues no. Porque no depende de nosotros. Y entonces. Y la fe yo creo que se enfoca también mucho en la espera, ¿no? Sí. La fe es eso, espera. Es que es lo mismo, pues las dos cosas son lo mismo, una sin la otra no puede existir. Y la gratitud es importantísima en el día a día, porque si no, ¿cómo soporta los fracasos? Pues mire, usted se acuerda, por ejemplo, de los momentos más difíciles, usted me veía físicamente caminando, o sea, en persona me veía. Yo me acuerdo la última vez que vine a saldar deuda aquí. Venía yo porque ya sabía que en los próximos meses me iban a hospitalizar. Entonces yo tenía la preocupación de que había terminado en el 2017, había terminado el año hospitalizado, y casi siempre trataba yo de venir, o a fin de año, a cubrir lo que tenía que cubrir o a principios de año. Entonces en el 2017 se me fueron hospitalizaciones, en enero otra vez, y ya como que en febrero empecé a trabajar otra vez poquito a poquito, y tenía la deuda cargando todo 2018 con ustedes de 2017 y 2018. Y vine, me acuerdo, a lo mejor a mediados, no, sí, pero no me acuerdo, a principios de 2018 tuvo que haber sido como en, no sé, en febrero o algo así, porque yo sabía que ya faltaba muy poco para morir o para que me hospitalizaran. ¿Se acuerda que vine? Sí, me acuerdo. Yo apenas podía caminar, y me acuerdo la cara que puso Chayito. Sí. Entonces, yo me acuerdo de esos momentos de mi vida, entonces, si uno en esos momentos tan grises y tan difíciles no vive en gratitud por el solo hecho de poder venir a saldar una deuda, ¿cómo te mantienes en pie? O sea, ¿cómo podría uno tener fe y tener paciencia si no estás agradecido del día de hoy, a como sea, a como te muevas, a como, yo venía casi arrastrándome en esos días, me acuerdo, pero para mí era muy importante venir a saldar la deuda porque a mí no me gusta vivir con deudas como otra que conozco. Está atrás de mi vida. Sí. Respira profundo, saque el aire aliento, y luego. Entonces, a mí lo que me mantiene o me mantuvo de pie sobre todo en esos momentos tan difíciles era la gratitud de saber que verdaderamente me movía por gracia divina, porque ya no había razón por la cual yo me mantuviera en pie. Ya científicamente hablando, médicamente hablando, clínicamente, ya no debía estar vivo yo. Y seguía vivo de todas maneras. Entonces, lo que me mantenía en pie era precisamente la gratitud, o sea, decir, gracias Padre porque tengo un día más de vida asombrado y todo, y que seguía vivo. Ajá. Pero de todas maneras, si ya vivo, por eso yo siempre digo, para usted, para mí, para todos, el mensaje es el mismo. Y entonces, la fe llega solita cuando vives en gratitud. Ajá. ¿Me explico? Sí, así es, definitivamente. Y sí, te lo digo, yo de repente, bueno, desde que siempre lo sigo, ¿verdad? Sí, sí. Usted sabe. Gracias. En todas sus locuras. Y sí. Pero, pero bueno, si nos ponemos a analizar y a pensar todo lo que usted ha vivido, ha pasado, y de repente nos enfocamos siempre en lo bueno, en el ahí pobrecito. Yo, yo hubo momentos en que usted publicaba cosas y yo me moría de llanto, yo me moría de llanto. Sí. Y yo decía, ¿qué le pongo? Sí, sí, muy bien, yupi, qué bueno. Pues no, o sea, porque él estaba, usted estaba con toda la gratitud del mundo. No sabía cuál fue un corazoncito, ¿verdad? No sabía si, si me entristece o qué pongo, ¿no? Y, 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 y decía yo, qué complicado y qué, qué difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Esta situación, y por más que quería tener fe, yo decía, sí, voy a trabajar en la fe porque sí va a estar bien, sí va a estar bien, y todos los días, ¿sí va a estar bien? O sea, era una pregunta, entonces eso ya mermaba la fe, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Mermaba la fe, pero, pero todos los días volvía otra vez de nuevo a lo mismo. Sí, sí, sí. Este, lo voy a volver a ver, o sea, voy a volver a ver a mi amigo. Estaba con ese, con esa sobra. Exacto. Y, 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 y metí en todo eso a mis amigas, las involucré, y del like, y este y lo otro, y mírenlo, síganlo. Y, y empezaron, y pues ya ve que ya ahí, gracias a eso, es como, como para nosotros, como un aliciente, como, como hay persona, como usted dice, o sea, hay que, como, hay que dar gracias a Dios porque, mire cómo está, y nosotros tenemos bien, estamos bien, estamos aquí, respiramos normalmente, no batallamos para, para respirar, para caminar, para vivir. Y, y entonces, cuando usted se compara con mi situación más difícil, los momentos más difíciles de mi vida, se da cuenta que los más difíciles suyos no tienen comparación. No, ni, ni a casa. Es así de simple. Ni a casa. Hasta en eso podemos vivir en gratitud, gracias, padre, porque a mí no me ha tocado vivir esa, esa situación de vida. Entonces, no, sí, sí, el, 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 y esa es, esa es precisamente la razón por la cual nosotros decidimos, eh, compartir todo este proceso, porque, como yo le decía a Mónica el otro día, ¿no?, nos iban a hacer una entrevista y le digo, pero es que yo, ¿para qué, para qué salgo? Y le dije, ¿por qué este proceso es tan mío como es tuyo? Porque este proceso no lo he vivido solo, ¿no? Y ahora, más que nunca, es proceso de todos los que están conmigo en las redes sociales. Sí, es que nos involucramos de, 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 de diferente manera, pero nos involucramos ahí, sí que, y ahorita, pues nada más, como el día que fue allá a la posada, y que ya les platiqué a mis amigas que no fueron, y, ¿por qué no dijiste que iba a ir? Pues es que, si ustedes querían venir, o sea, yo no sabía tampoco que iban a ir, o no, entonces, o sea, ¿qué, qué, qué onda? O sea, no vienen por mí, vienen por él, aunque ya empezó a hacerlo, ¿no? Pero, pero, es bonito, muy bonito todo, todo esto de, de, de ver, el, como, la confirmación de que uno sí debe practicar la fe. Sí, sí, sí. Es como confirmar. Y la paciencia y la gratitud. Y la gratitud, o sea, pues sí, todo lo que conlleva la fe, ¿no? Sí, 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 el, 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 es que es increíble, la verdad que, digo, el otro lado de todo esto es que yo hace, hace más de 20 años que estoy viviendo con esta realidad de mi vida. Hace poquito más de 13 años, 14, por allá me quedé el primero, no me acuerdo, 2005, 14 años, entonces, hace, hace 14 años que vivimos casi, casi lo mismo. Sí, el problema es que como yo no pude documentarlo en video nada de esto para las personas, es como que, ah, mira, pasó, él está su plantado de corazón y yo. Ahora que hubo oportunidad de poder con las redes sociales, aparte, y que ya es más fácil grabar y hasta en los teléfonos y todo eso, poderles, poderles enseñar toda esta documentación, las personas entienden de manera distinta lo que ha pasado. O sea, como que ahora les queda más claro cuando les digo, sueltos, lo han todo de corazón y sí, sí, me ha costado un poquito de esfuerzo la vida. Y entonces lo ven de otra manera. Y a mí me da mucho gusto que lo entiendan así, porque a final de cuentas hay mucho que agradecer todos los días cuando no tienes nada. Bueno, hay mucho que agradecer cuando estás muy enfermo, pero hay mucho más que agradecer cuando no te ha tocado vivir lo que a mí me ha tocado vivir, y a tantas otras personas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el mensaje se regresa a ser el mismo, fe, paciencia y gratitud. Las tres cosas van de la mano, una sin la otra no puede existir. Y lo que tenemos que comprender es que sí es muy sencillo salirte de esa sintonía. Decir, es que sí, sí creo que va a pasar, pero, ay, Diosito, pero será verdaderamente? ¿O cuándo pasará? Y lo que tenemos que recordar es que estos tiempos no dependen de nosotros. Nosotros no tenemos control sobre de nada. No, no. Vivimos en los tiempos, pues, el patrón, ahí arriba. Y las cosas sucederán cuando sea el mejor momento para nosotros, aunque nosotros estemos de acuerdo o no. Sí, definitivamente. Fe, paciencia y gratitud. Es como, no, yo no, yo de repente a veces no entiendo que cuando nos pasa algo, lo primero que nos invade es como el sentir de miedo. Sí. Y te olvidas de esa fe y de esa gratitud. Pero, ¿sabe qué es eso? Ajá. Nos falta abandonarnos. Y entonces entra el desaperce. Ok. O sea, tú tienes que abandonarte por completo a la fe. Porque la fe sin abandono total, al ser supremo, no existe. No se puede. Porque fe, fíjese, y ya pronto tengo que hablar de ese tema, porque es un tema que me está pegando duro en el cerebro ahorita, que tengo que decirlo, todo esto, ¿no? Aunque le duela a muchas personas que están pasando por procesos difíciles, sobre todo enfermedades crónicas. Ajá. La fe significa, hagas al Señor tu voluntad. Y en la voluntad de Dios, puede ser que las cosas no salgan como uno quiera. Y es cuando dejamos cuenta que lo hicimos de los lugares para afuera. Exactamente. Entonces, yo en mi proceso, sobre todo ya al final, los últimos cinco o seis años, yo sí dije, hagas al Señor tu voluntad. O sea, si me tengo que morir, me muero. No pasa nada. Ajá. Solo tengo que preocuparme, o más bien ocuparme, de estar preparado para morir. Así. Haciendo lo que tengas que hacer. Entonces, en el negocio de tu vida, en el amor de tu vida, en tu vida misma, tú tienes que estar preparado para lo que Dios decida mandarte, bueno o malo. Ajá. O sea, a lo mejor está escrito que el negocio que vas a iniciar, truena. Pues sí. A lo mejor está escrito que tu matrimonio no funcione. A lo mejor está escrito que tu papá se vaya a morir antes que tú pienses. Que tu hermano no sobreviva. Que tu mejor amigo deje de ser, ¿no? Ajá. Mil cosas como esa. Y desafortunadamente, cuando vivimos en fe, tenemos que aceptarlo. Así es. Y también es otra de las cosas que se batalla mucho con el desapego. Yo en uno de los temas que usted habló fue que a usted era lo que más le dificultaba, ¿no? Sí. Por su hija y eso. Y es cierto, o sea, yo creo que cuando tienes a alguien así tan cerca, yo creo que es mucho, muy complicado. Muy difícil. Muy difícil y demás. Entonces, era... Porque vas a morirte. En mi caso, y yo iba a morirme. Yo iba con esa mentalidad, con esa idea. Entonces, yo me tenía que despedir de todos y de todo, porque igual no sabía si regresaba, ¿no? Pero yo tenía la fe de que sí regresaría. Pero la palabra al final no es mía. Entonces, yo tenía que estar preparado para todo eso. Entonces, igual con el desapego de los hijos, que ahorita lo platicábamos precisamente. Desafortunadamente, uno tiene que entregarlos por completo, porque no dependen de nosotros. Ni son para nosotros toda la vida, por más que queramos cuidarlos. Entonces, llega un momento que tenemos que decir, Señor, ahí está, te lo dejo. Y pues, que sea lo mejor. ¿Sí? Aunque duela. Sí. Y de hecho, yo creo que es de lo... Bueno, yo creo que hay muchas cosas que duelen, pero yo creo que los hijos es lo que más te puede duelen, ¿no? Sí, ¿cómo no? Porque son de esas cosas que nosotros conscientemente decidimos que existieran en nuestra vida. O sea, no es como que... No es como el dolor de pata que tenemos. Eso llegó porque llegó nomás. Sí. Los hijos sí los decidimos muchas veces y queremos que estén con nosotros. Entonces, eso sí es bien difícil. E incluso hasta cuando no lo decidimos, Señor. Hasta cuando... Exactamente. Incluso, yo creo que de repente, yo creo que se debe haber personas que no lo deciden y salen y a lo mejor son más queridos que nada, ¿no? Exactamente. Sí, es cierto. Pero igual tiene que aprender lo que tiene que dejar ir. Pues sí. Llega un momento que tenemos que dejar ir. Tenemos que soltarlos porque también esa es la fe verdadera, pues. De que todo va a estar bien, aunque no esté bien. Pues qué enseñanzas tan bonitas nos deja, definitivamente. Por eso lo sigo. No, pues es que no soy yo. Yo solo soy un instrumento. Muy bien. Gracias por la pregunta. De nada. Pues ya sabe, ya soy muy preguntona. Adiós. 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 Adiós.